Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este jueves 16 de noviembre del 2017, programa número 204 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre la aprobación del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Blas, proyecto que costará 13 millones de dólares y debe ser entregado al Ministerio de Obras Públicas el día de mañana. En nuestro sector realidad urbana tocaremos los problemas que se ocasionan en inmediaciones del campus universitario, donde nadie respeta las señalizaciones de tránsito. Los universitarios demandan una pasarela peatonal mientras el municipio solo pondrá rompemueles. El último fideicomiso que el gobierno central prestará a la gobernación de Tarija beneficiará 33 proyectos que están paralizados desde hace años atrás. Hoy conoceremos cuáles de estos proyectos serán reactivados y por qué se los escogió. Tendremos también la presencia de Carla Revolio, conocida comunicadora social, presentadora de televisión y ahora entrenadora de salud, quien hablará sobre cómo tener una vida saludable y por qué el motivo de que nos enfermamos tanto. Y contaremos con la visita del comité organizador del mega concierto de Bonnie Lobby en nuestra ciudad. Conoceremos los pormenores del evento y cuándo será el arribo del cantante a Tarija.